hola amigos buenas tardes en esta ocasión les quiero compartir esta orquídea sin vidrio pero es de la hoja más gruesa esta me dio ocho ramos está muy bonita la flor es pequeña pero está muy bonita el tono que tiene es café como verde tiene sus ocho ramos muy bonita estas colgadas se miran muy bonitas los ramos que tiene están bien bonitas y el sustrato de ellos es un poco de tierra carbón y bar y la sabono una vez al mes también y agua en el tiempo de calor unas dos tres veces a la semana está muy bonita esta orquídea miren las hojas las hojas están bien duras bien bonitas miren qué hermosa está miren qué hermosa está hijos, miren ahí tiene uno, aquí miren, se alcanza a mirar, y se me quemó por el sol poquito, pero está muy bonita, las hojas las tienen un poco quemadas por el sol, pero es muy poquito, y aquí tengo otra hija de ella, porque le saqué unos bulbos y esta me dio tres, tres varitas, miren, pero ya casi están iguales de grandes, es que esta ya tiene nuevos brotes, nuevos hijitos, estas ya voy a tener que trasplantarlas porque ya están grandes, y para reproducirlas necesito partirlas por la mitad, estas se reproducen de tres a cuatro bulbos, de uno no, porque es más lento su crecimiento, pero miren que bonitas están las flores, y a mí me dan el olor como a chocolate. verdad que están muy bonitas, se las quería compartir para que ustedes también las disfruten. miren, 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 m bueno amigos esto es todo lo que les quería mostrar el día de hoy espero les guste este video y me dejen sus comentarios y se suscriban a mi canal y a todos muchísimas gracias por estar viendo mis videos se los agradezco y que tengan un bonito día que tengan un bonito un bonito viernes bueno amigos hasta la próxima y muchísimas gracias feliz tarde y los dejo con esta belleza miren muchísimas gracias amigos hasta la próxima chau 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 chau